La Red de Jóvenes Comunicadores hace el lanzamiento nacional al concurso de escritura digital donde vamos a rendir homenaje al príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Las bases de este concurso son las siguientes. Podrán participar del concurso todas aquellas personas menores a los 35 años residentes en Nicaragua. El concurso responde a cuatro géneros literarios. Poesía, cuento, crónica y ensayo. La temática de los cuatro géneros puede ser libre. Información, fotos, aquí está escritura digital. Los muchachos darían like a la página. Luego irían a ese apartado y aquí se despliega toda la interfaz de la aplicación. Acá vemos el banner y aquí simplemente dan en pinchar. Igual aquí está el horario para que ellos se enteren cuánto tiempo tienen antes de que se cierre el concurso. Pinchan en participar. Aquí comienzan a llenar un par de datos básicos como el título de su obra y aquí... Y aquí va la obra. Correcto, le dan aceptar. Gracias por ver el video.